¡Pura! ¡Eh! ¡Rompieron el alambrado, viejo! Bueno. ¡Qué barbaridad! El primer hincha lo fue a empujar a Román. Y después vinieron varios más. Incomprensible. Ahora, la policía lo está ayudando para que se meta en la tribuna. Si no, tiene que llevar preso no meterlo en la tribuna, viejo. ¿Y ahora cómo sigue esto si está el alambrado roto? Bueno, si no le dan las garantías, esto se va a suspender. Pero le tiene que dar las garantías al árbitro. Y esto perjudica notablemente a River, te digo. ¡Ojo, eh! Pitana va a tener que esperar la confirmación del comisario si autoriza, si están dadas las garantías para seguir el partido. ¿Sabés qué pasa? ¡Rompieron el alambrado! Este es el momento, ¿eh? Allá entran... ...con un cartel. Dos, tres. Tres hinchas. El primero lo va a increpar a Román. Ahí va. El segundo también. Es una barbaridad, ¿eh? Y además está... Muy delicado lo que ha pasado. Y ahora está cayendo de todo, de la tribuna. Bueno, vamos a empezar. Salvatore, ¿sabes?